Por décadas, nuestras vialidades estuvieron en el abandono. Eso se tenía que cambiar y se hizo. Ahora trabajamos con el corazón por delante, para que tengas menos tráfico y más tiempo con tu familia. En solo un año, arrancamos más de 60 obras que eran más fluidas nuestras calles. Construimos puentes, carreteras y avenidas para conectar a nuestros siete municipios. Con más obras para tu bienestar, la transformación late más fuerte que nunca. Marina del Pilar, primer informe de gobierno.